Vamos a presentar, mi querido Félix. Así es, información, hay mucha emoción en el equipo, ¿cierto? Tengo que enseñar. Así que bueno, señores y señores, ya casi llegaron para recambiar. Vamos a... Vamos a enseñar, por supuesto. Tenemos que continuar con el número 12, se presenta... No sin antes, esperame un cachito, Félix, acaban de decirme, por favor, al grupo cómplices, que se aliste, porque con ello vamos a hacer la pausa, por favor. Sí, gracias. Cómplices, sí, señor. Presentemos el último participante, mi querido Félix. Gracias, señor Césarado. Gracias, señor Césarado, gracias a ustedes, muy importante. Ahora sí, el día, se presenta al bloque Super. con padres de oro, es el señor Sergio Chocque. ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Lugurre, pagan, alcohol, fuego, 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 Julian! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te vayas confundiendo, somos lo mejor del mundo, con nuestras grandes bandas, la murillo y la explosión. No te vayas confundiendo, somos lo mejor del mundo, con nuestras grandes bandas, la murillo y la explosión. Y ahora aprendan fuego, fuego, gracias a lo bueno, bueno, la sociedad de Morelos de Amor. Y ahora aprendan fuego, fuego, gracias a lo bueno, bueno, la sociedad de Morelos de Amor. ¡Fuerte, fuerte los aplausos, sí señor! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Fuerte esos aplausos, sí señor! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte esos aplausos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Bien, así mi querido Félix, hemos terminado la presentación de los postulantes a señoritas guías y caballeros guías. Así es, ha sido una situación muy difícil, seguramente, para los gobernados. Y bueno, felicidades a todos los participantes, a los caballeros, a los que son guías, postulantes, ahora. Y bueno, con el marido de los pequeños, pues, deseamos los mejores a suerte y el final es mejor, aunque todos son mejores. Felicitamos por su invitada, participación, a todas las señoritas, a los caballeros. Felicidades especiales, con mejores éxitos, que esto sea, pues, para un buen orgullo, porque la partidaria de la sociedad, por el país de la comunidad, de la comunidad, de la paz, para la vida del mundo, sea, está por el inicio, y los presentadores, y día, pueda ser el gran partidario. Felicidades especiales, vamos a ganar la mano de los jurados, que nos han dado, y de nosotros, vamos a irnos a dar una pequeña pausa. Claro que sí. Sí, señor, ya nos vamos a ir a una pausa junto a los cómplices del amor, mientras el jurado y la comisión directiva se está retirando para hacer. Pero antes, la cangú blanca LPG 014.